Gracias por continuar con CNC Noticias. Por medio de un comunicado a la opinión pública, el Grupo Ecológico GEAR hace un llamado al gobierno local y a organizaciones animalísticas para darle continuidad a la Junta Municipal Defensora de Animales. Este comunicado se emitió el pasado 8 de enero y el cual tiene dos finalidades. La primera es hacer un llamado a la Administración Municipal de que le apostemos este año a que la Junta Municipal sea más secuencial, que cite más seguido, que haga lo que la ley dice, que es una vez al mes. Eso por un lado. En segundo, también como resaltar el trabajo que se ha venido haciendo en la Junta desde que se fundó hace dos años, pero también una autocrítica de que por el hecho de no ser como secuencial, de no tener como un norte fijo, se ha vuelto como una Junta que poco ha propuesto y que se ha estancado en unos temas específicos. La Junta Defensora de Animales lleva dos años funcionando en Tuluá y mediante un acuerdo hacen parte de las diferentes dependencias de la Administración y Personería Municipal, Policía Nacional, CBC y cuatro organizaciones animalistas y ambientalistas. En estos dos años la mesa ha estado en un proceso de instalación, como de organización, pero se han logrado dar debates como la ampliación de cupos de los programas de esterilización y como lo dije anteriormente, la construcción del decreto que va a permitir regular un poco el tránsito de los vehículos de tracción animal y ha servido como un espacio también para hacer denuncias en torno a diferentes casos de maltrato que se han venido haciendo y se han podido como hacer como co-equiperos con las diferentes dependencias. Desde el Grupo Ecológico GEA se espera un pronto pronunciamiento por parte de la Administración Municipal y así solicitar que se vuelva a reactivar esta Junta. Posiblemente y lo más seguro es que en el transcurso de la semana nos darán respuesta o la Administración se pronunciará con la reunión, que es lo que realmente queremos, que se pronuncie citando reunión para debatir como el comunicado que nosotros hicimos y pues si se acoge o no se acoge. En esta Junta se ha avanzado en temas de interés como la construcción del centro de bienestar, la regulación de cabalgatas, la creación de un programa educativo en torno al conocimiento y conservación de especies que sean en vías de extinción que son características del municipio y la consolidación de un decreto para regular el vehículo de atracción animal.